Con la sanción de la ley 3618 en el ámbito provincial se dio el puntapié inicial de lo que hoy estamos firmando, se avanzó a nivel provincial importantísimo con la reglamentación que hizo usted señora gobernadora de la referida ley, es lo que nos ha permitido avanzar en este tiempo en lo que es la firma digital en casi todos los organismos del Estado, en el Tribunal de Cuentas específicamente de manera coordinada con la Secretaría de la Modernización pudimos hacer la certificación de firma digital de más de 55 funcionarios en el Tribunal de Cuentas y estamos avanzando fuertemente en lo que es el domicilio electrónico constituido a todos los efectos legales y también en la cédula digital que esperamos implementarla en los transcursos de unos 15, 20 días más en el ámbito del Tribunal. Conjuntamente con la firma de este convenio y lo que nos comentaba al Secretario de la Modernización de avanzar en el transcurso del año y poder implementar el expediente electrónico de manera conjunta y coordinada en todos los ámbitos de los tres poderes del Estado y en el Tribunal, realmente creo que va a ser un logro importantísimo. Todavía no dimensionamos la economicidad que vamos a tener en tiempos, en papeles y sin duda vamos a apuntar entre todos a ser mucho más eficiente al Estado que ese es uno de los objetivos, creo que primordial en todas las gestiones. Así que le agradezco, señora Gobernadora, que avancemos en este sentido y que podamos contar y que de hecho ya lo estamos haciendo con todas estas herramientas digitales en el ámbito de la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.